Hola, mi nombre es Valeria Iturra, soy bombera de la 9ª Compañía de Bomberos de Concepción, soy Prosecretaria General del Cuerpo de Bomberos y constituyo parte de este Cuerpo de Bomberos desde el año 2007. ¿Qué es la escuela de formación para los menores de 18 años? Física, mi prueba de conocimientos y me acredité como bombera del Cuerpo de Bomberos de Concepción. De ahí en adelante he seguido mi perfeccionamiento y capacitación, constante entrenamiento, convirtiéndome en bombera profesional el año 2018, teniendo distintos cargos de índole administrativa y ejecutiva, de mando operacional en mi compañía y actualmente me encuentro con el cargo de Prosecretario General, que es un cargo oficial general de todo el Cuerpo de Bomberos, no solo de mi compañía, y cuento con un montón de certificaciones en distintas áreas como lo son incendios, incendios forestales, rescates vehiculares, atención de pacientes. Lo que más me gusta de ser bombero es que te sientes poderoso. Siempre estás ahí, te capacitas, entrenas, estás totalmente dispuesto y pueden ser las 3 de la tarde o las 3 de la mañana y si alguien necesita de tu apoyo, de tu ayuda en algo en lo que tú eres bueno y lo puedes prestar, no es algo que todo el mundo puede decir. Siempre te responden con una sonrisa y eso no se obtiene en cualquier oficio o en cualquier ejecución de algún taller, de algún voluntariado, es algo propio y muy único de los bomberos. Todas las emergencias son distintas, así como salimos de repente a que en la esquina justo atropellaron a alguien, por ejemplo, somos los primeros respondedores y ahí la escena se enfoca en atender a la víctima, asegurar que no haya otro peligro circundante, pero si por ejemplo vamos a un incendio, las funciones cambian, ya nuestra preocupación es el entorno, limitar la propagación a otras estructuras y atacar directamente el incendio, entonces no hay un rol específico y esa es la magia que tiene el trabajo de los bomberos, porque no hay un día que se repita igual al otro, no hay una emergencia que sea la copia de la anterior, y aunque se te queme la misma casa dos veces, nunca el incendio es el mismo. Mi familia está compuesta por mi mamá, mis hermanos, mi papá, mis abuelos, mi pareja, actualmente yo vivo sola, mi independice hace un par de años, pero el principal actor dentro de mi familia con mi carrera bomberil es mi mamá, porque como les contaba yo empecé mi carrera de bombera a los 12 años, entonces uno a los 12 años no se mueve solo por la vida, siempre anda de la manito de alguien, y en mi caso fue mi mamá, mi mamá era la que me llevaba a los ejercicios, porque siempre era tarde, a veces terminábamos de noche, entonces mi mamá me esperaba horas afuera, que terminábamos, me iba a ver a cada desfile hasta el día de hoy, 17 años después, no se pierde ningún día el bombero, ahí está, y siempre me plantaba mis pantalones blancos de la tenida de parada, así que es mi mamá la que hizo todo esto posible. Somos uno más dentro de las emergencias, y eso se debe a que nosotras mismas como mujeres nos hemos preocupado de tener el mismo nivel de entrenamiento, de tener un buen nivel de capacitación, buenas capacidades y destrezas técnicas, y sacar ventaja de lo que son nuestras ventajas, que de repente no somos las más rápidas, ni somos las que tenemos más fuerza, porque por un tema físico no somos comparables físicamente, pero si tenemos nuestra cabeza, si tenemos inteligencia, somos creativas, y si tenemos manejo de toda la escena de la emergencia, eso se puede lograr sin problema. Las mujeres podemos con todo, tenemos la cabeza, tenemos la garra, tenemos la fuerza física de hacerlo, de si queremos ser madres, ser madres, de si queremos ser profesionales, dedicarnos de lleno a ser profesionales, y si queremos compatibilizar ambas cosas, también podemos. Creo que dentro de lo más importante es que como mujeres seamos constantes, seamos disciplinadas, y que vayamos por nuestros sueños.